Hola a todos, mi nombre es Alex y el día de hoy estamos en este capítulo nuevo con mi papá, el Joker Ustedes lo han visto aquí en otros videos que lo ha aparecido por acá, tenía mucho tiempo que no aparecía Pero el día de hoy vamos a estar haciendo una sección nueva que se llama Mi papá reacciona a ¿Y qué va a ser ese a? Ustedes lo van a descubrir próximamente y así lo va a descubrir él también Porque hasta ahorita él no sabe para nada qué va a ver, qué va a escuchar ¿Estás emocionado? Completamente, me siento muy feliz, como dijo Maite Delgado en aquel Miss Venezuela, feliz No, no, contento, de verdad, estoy emocionado y quiero saber ya qué es, qué misterio hay Vamos a ver, pero nada, yo estoy muy abierto a todo tipo de música porque me gusta casi que todo el tipo de música Vamos a ver ¿Cómo reacciona mi papá a lo que sea que haya puesto yo? Así que le vamos a dar un play ¿Estás escuchando a Jones's Jukebox? Ni idea, de momento no tengo ni idea de qué va a haber Son los monos con frío, es lo único que puedo decir Yo con este grupo me la llevo bien, de una pieza ahí con un buen groove, este... Turner, ¿cómo que se llama? Alex, ¿cómo no te vas a acordar de qué es Alex? Es verdad, es que cuando digo Turner pienso en William Turner, el pirata, pirata del Caribert Will Turner, no, Alex Turner, no, mira, este pana siempre me ha encantado que tiene una vocecita distorsionada Yo vengo de la generación de Al Jürgensen y Trenren, donde las voces distorsionadas son bienvenidas y respetadas Tiene un groove, tiene... Esto es algo que no saben mucha gente, ¿sabes quién es el pana del principio del video? No Es el guitarrista de los Sex Pistols Ok Steve Jones Bueno, los años pasan y Steve Jones pues ya no es aquel flaco que todos conocimos No, un buen groove, un buen groove y nada, se salió del carro, no lo vi más un rato Este... pero buen groove, vale, buen groove O sea, es algo cómico, esta es una de mis canciones favoritas de Arctic Monkeys, es del disco más famoso de Arctic Monkeys El de... el que siempre confunden con J Division Ah, el plaquito conmigo Sí, se llama AM, es del 2013 y... Que ahí es cierto que supuestamente esa portada es un bigote No, vale, eso no es un bigote, eso simplemente... Pero sí, sí se ha dicho eso Oye, no, que yo cuide... ¿En qué página estás tú? No, no sé, no sé por qué, no sé No, lo que tiene eso es que... ¿Esa onda qué es? Literalmente AM, así se llama el disco Y en el medio, no sé si se dan cuenta que dice AM Arctic Monkeys Exacto Monitos con frío Vamos a ver Me recuerda mucho a las... a las jornadas adolescentes en que yo salía con gente como el pana Frank Y salíamos de noche a los locales nocturnos, oyendo una buena música Esa es la onda, y alguien por fin lo capta Y eso... Un buen peinado engominado que tiene el pana Turner ¿Ves? Que el lagomín es lo que manda, vale Sí, eso cambió como que eso fue un punto de no retorno en su existencia Y de ahí pasó de ser el chamito que no sabía mucho, ahora es la estrella Y este video no sé por qué lo odian tanto A mí me parece que es genial y que lo... Lo odian Sí, no sé por qué, porque la gente... No, somos panas vacilando un sábado en la noche Sí, la gente como que lo critica porque no, que ese video que es como que muy amateur, es como que muy principiante Y realmente esa es la nota, el disco fue hecho para escucharlo en un carro y esto es como que el epítome de eso ¿De qué año es el primer disco de Arty Monkeys? 2006 Pero ellos tienen desde el 2001 por ahí Yo los escuché en aquellos días de I bet you look good on the dance floor Y para mí fueron aquella bandita underground que está comenzando Y hoy día me comenta mi Alex que pues ellos son súper grandes en el mundo de la música No lo sabía Y me sorprende mucho, todavía me cuesta mucho similar que aquella bandita underground sea headliners Sí, headliners Headliners en los grandes conciertos Hola Argentina, ¿cómo están? Ajá, y el pana que está haciendo la segunda voz, ¿quién es? Es el baterista y quiero que sepas que ese pana, ese baterista me encanta Primero, no es nada más baterista, sino es el que siempre hace las segundas voces Y siempre esas son como que bien particulares de Arty Monkeys En mi opinión, no sé, para ustedes, déjenmelo en los comentarios Y las baterías de él son muy cool, sobre todo de los primeros cuatro discos, eso es genial, para mí Es fino ver que bandas hoy día hacen sus videos conceptuales, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar tocando, no sé qué No, no, vos paras acá en un carro vacilando Y sí, bueno, mucha gente cuando sale en el carro vacila Ok, en el momento que pregunté que quién era, el pana agarró las baterías, las baquetas De la, ¿cómo se llama esto? Oye, no sé, pero ¿dónde está el espejito? Ustedes ven claramente que aquí nadie tiene carro La, la vis... Visera Oye, ¿dónde está el espejito del carro? Déjenlo en los comentarios El tapasol El tapasol, eso, déjenlo en los comentarios, ¿cómo se llama eso? Matt Helder se llama él Mira, estos panes van de una buena fiesta ahí, o sea, se van duro ahí Mientras veía el video, Are You Mine? Recuerdo que este pan ha tenido muchas pintas, bien camaleónico, pelo largo, pelo corto, gomina, no sé qué Sí, sí, sí Pero pinta, en aquellos días era, tú sabes, bien, bien de la época, no sé, bien, viste, boys Indie, lo he llamado Sí, sí, sí Sí, sí, ellos empezaron siendo indie rock, que a mí me suena más como los sobrantes del grunge Eso es lo que salió de esas bandas, los sobrantes del grunge se convirtieron en eso ¿Cómo es que se llama? Los que hacen guau, 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 guau Bueno, es her guitarra Bill and Ted Sí, sí Dude, party, excellent Oye, pero yo me fui así Algo que me encanta pensar de este video Es que, no sé si notan que todo es toma continua Y me imagino ello y que no Así planeándolo Y que no, chamo, yo me salgo aquí del carro Y tú sales corriendo por la puerta de atrás Mientras yo estoy grabando al baterista Pero las otras dos chamas ya salieron Y el otro se fue Y ahora no sabemos qué va a pasar Pero ustedes curran, pero nunca aparezcan en la cámara O sea, que deben haber unas tomitas extras de este video Oye, nunca las he buscado Nunca las he buscado, pero sería cool ver Ok, esto es nueva tecnología Y no me siento identificado por eso para nada Los carros ahora tienen unas camaritas Y el pana está cantándole a la cámara ahí Ahora está manejando la chama Un carro del 2013 Y esa chama era su novia en esa época No sé si siguen juntos No sé si es Alexa Chong Déjenlo en los comentarios No sé, ya veremos Mira, esto no era rumba nada Lo que estaban era yendo al ensayo Y señor ensayo Y van a venir esos fanáticos así intensos De las películas de Marvel Pero como llegó del carro A la batería tan rápido Es rock and roll Salió corriendo, brother Salió corriendo Es rock and roll Es lo que le digo Eso es lo divertido de pensar El tras cámara de ello Chamo, tienes que Cuando te salgas del carro Y yo esté grabando la chama hacia allá Tú tienes que salir corriendo la batería Y ponerte a tu carro Por cierto Un toquecito bien cine independiente El video en blanco y negro Serio como debe ser Muchos de los videos Bueno, no muchos de los videos Sino los videos serios de Arctic Monkey Son bastante cinemáticos Y eso me encanta Con ese toque Sex Pistols Sex Pistols Por siempre No, y me encantó El toque del televisor retro En el área donde están tocando Un televisor Este No puedo decir la palabra Cómo se les llama A los televisores viejos Este Fino Fino Yo eso sí le Yo pensé que me iban a poner Algo más difícil Estamos empezando No, vale Estamos empezando Uy, esto es muy Se digiere bien Está bien Sí, sí Esa es la idea Empezar así O sea, tú quieres que yo te ponga cosas Así que tú digas No, vale Vamos a ver Vamos a hacerles un reto Una canción que realmente No le guste para nada Ya veremos en el próximo episodio Espero con ansias Ese próximo reto Me gustaría Que fuera algo Completisísimamente Desconocido Pero es que aquí somos Ella y yo somos Una sola alma Exacto Y nos conocemos demasiado El uno al otro Sí, yo quiero que sepa que yo Heredé todo ese gusto retro Gracias a mi papá Y creo que esa es una de las partes De las que me gustan tanto Los Arctic Monkeys Y este A pesar de que son Una de las bandas más famosas Hoy en día Me da risa Como nunca se han ganado un Grammy Los han nominado Millones de veces Pero no No tienen ningún Grammy Este Tienen NME Este Tienen un poco de bromas Y la Rosalía Y la Rosalía se llevó CP 30.000 Enigrame Oscar No vamos a hablar de eso Porque eso me da Yo creo que eso es otro video La situación de la industria musical Actual Será para otra entrega Sí, sí Y qué fino que tú te diste cuenta Pero es que ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Yo aprendí eso gracias a ti De el toque vintage Que tiene esta banda Sabes que ninguno de ellos Aparte del baterista Tienen Instagram Twitter Facebook Nada Los chamos son súper desconectados Y el baterista solo tiene una página Para publicar fotos así Súper Este De paisaje Y cosas así Eso sí Sé que hay muchos músicos Que son anti-tecnología Pero es raro Porque esos chamos No, ellos son anti-tecnología Son anti-tecnología En ese sentido Pero en la música Me encanta Como incorporan cosas viejas Y cosas nuevas Este disco Fue revolucionario O así lo llaman Por las mezclas Que tuvo con el hip hop Pero sigue sonando Súper rockero Hay canciones En ese disco Que te digo Mira, ese pana Escuchó Lou Reed Hizo la canción Pero esta banda Es bien rock and roll Vamos a tocar Instrumentos Guitarra, bajo Y batería No veo mucho Mucho efecto Mucha secuencia Mucha Parte Tecno Y tecnológica Mira, banda buena Banda recomendada Me alegra que Las generaciones actuales Estén escuchando eso Bueno, actuales Este Sí, bueno Es que de nuevo Son headliners Grandes De los conciertos actuales Exacto, si no Entonces el de boca en boca Y mira Team Monkey va a tocar Hola Argentina Va a ser buenísimo Argentina Y entonces Bueno, que ahí está La parte oscura Que de nuevo No tenemos nada en contra Del reggaeton Y todas esas cosas Pero Oye, eso está dominando Al mundo Eso definitivamente Va a ser el tema Para otro video En caso de que sea Invitado de nuevo A este canal ¿Por qué no? Y bueno Para el veredicto ¿Es recomendada o no? Sí, sí, sí Sí, sí Entregues No, no, no Entregues Entregues Esta es mejor banda Que muchísimas otras Que andan sonando Por ahí del mismo género Así que Es recomendada El pana tiene buena voz Buenos videos Buena pinta Buena onda Sí, sí, sí Del 1 al 10 Que le damos Vamos a darle Yo soy muy mala Para las puntuaciones 9, 9, 9 9, 9 No llegué al 10 No, 10 Es tren res No, y otras cosas Sí, sí Tienes que ganar Oscar Es para estar en mi 10 Es lo que te digo Yo soy muy mala Para las puntuaciones Y a mí me gusta Es porque es 10 Para mí Pero le di 9 Oíste, le di 9 Está bien Está bien Porque son unos tipos serios Está bien Y bueno Espero que les haya gustado Este capítulo Espero que Déjenme en los comentarios Qué otras canciones Quieren que lo ponga A reaccionar a él Para que no sea nada más Mi veredicto Mi decisión Quiero ver Los ustedes interactuar acá Y para ver Qué piensa él De su gusto musical Así que Bueno, si les gustó el video No se olviden De suscribirse Pulsar la campana De notificaciones Denle like Compartan el video Y aprovechen Y síganlo a él En sus redes Joker y Harley Producciones En YouTube En Facebook Instagram Para que vea Todo el contenido cool Que él hace también Sobre todo en YouTube Que los videos de él Son más hacia la parte retro Las figuras El cine Todo eso Así que bueno Esto ha sido todo por hoy ¿Algo más que agregar? Nada Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!